Está Babi, está Babi Checopar. Babi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, 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 ¿cómo les va? Bien, gracias, Babi. Hola, Babi, ¿cómo estás? Qué cuento. Bien, acá. ¿Voy a sacar a un sindicalista gremial del transporte? Así es. Sí, que bueno, no tiene nada que ver con Moyano, no tiene respaldo, pero que le dijimos, están cortando la ruta 9, ¿no? Averigüen qué está pasando con la cervecería Quilmes. Que están apretando, están apretando al transporte, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Logística, la logística. A los distribuidores. De cervecería Quilmes, a los distribuidores. Ahí, bueno, lo que decía este hombre de UNTRA. El gremio de Moyano, ¿eh? Le dijo acá, tiene que ganar 130, 180 mil pesos por mes cada uno de los camioneros, porque si no le paramos todo. Y le dice la gente, pero escucha, no pueden ganar eso, no está dando el país para eso. Estamos, bueno, están apretando ese, van por Quilmes. Lo que pasa es que los camioneros de Moyano tienen en una placa y estos de UNTRA, que son los propietarios, se quedan con migajas. Migajas. Porque no tienen un Moyano atrás. Estos tipos de equipo que salió, que dicen, no le salieron con WhatsApp Meoni. Yo te conté lo que le hicieron a un chico, Palacios, que repartía verdura. Tenía tres camionetas que repartía verdura a domicilio en San Fernando. Le pusieron una mesa del sindicato de Moyano en la puerta. Si no ponés tanta guita, las camionetas no salen y lo fundieron. Sí, sí, bueno, y recordás cuando cerraban las puertas del Carrefour, o sea, en plena confrontación con Cavalieri, que ahí estaban afiliados los laburantes, para llevárselos. O sea, esa es la estrategia que se impuso Moyano. Bueno, yo te cuento, te cuento, tengo una gana de volver a la radio, tengo tanto. Vení, te cuento, te cuento Ricardo, que ayer me encuentro en el supermercado en Tigre, con un profesor del Colegio 20 de Junio de San Isidro, donde fuimos Franchela y yo. Y Marta Iglesias es la celadora que tuvimos y nos cuida como una mamá, ¿no? Mira. Cada vez que habla Guillermo, hablo yo, nos llaman Marta. Chicos, ahí, ma. Entonces resulta que le dice, saludos a Leandro, tu hijo, yo fui profesor de gimnasia de él también, mirá vos. Oh, mirá, qué lástima, digo, que ese colegio se cayó tanto. Ahora no, porque ahora lo compró la Asociación Italiana. Pero hubo una época que lo vendieron y era un desastre el colegio, un desastre. Y no, ese fue un testaferro de Alicia Kirchner, que lo compró para la barguita. Mirá. No sé si es verdad, pero ¿por qué no lo investigamos, no? Dale. Porque, claro, voy a decir que hay dos mil alumnos, hay dos, ¿entendés? Sí, 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 sí. Entonces, cada cosa que vos levantás, hay una trapizonda de ellos. Y a propósito de trapizondas, recién la denunciaron otra vez a Donda, Babi, porque parece ser... Y porque Donda no aprende, metió a su abogado personal como secretario de Asuntos Legales, Emiliano Montini, director de la Dirección de Asuntos Jurídicos del INADI. Y Donda en sus cuestiones personales lo tiene a Montini defendiéndola. Pero te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Quien crea que, no crea que Donda es un oportunista de la política, es porque es un pelotudo. Donda está ahí para acomodar a los amigos, como Bonafini, como todo. Para ellos la política es política-negocio. Ninguno va por la patria, ¿no? Todos van por el curro a ver qué se puede... Se mandó tantas cagadas a Donda que cuando yo llegué ya no me tenía nada que decir. Las hizo todas como de otras ocasiones. Te van a quedar muchas, Bavi. Siguió el ejemplo de Cristina, que lo puso a Beraldi en la comisión de notables para la reforma judicial. Su abogado defensor. Yo lo que veo a la distancia... Estoy cerca, no me fui de viaje ni nada, estoy acá en Tigre. Pero me siento muy lejos porque no estoy en el fragor de lo cotidiano. Pero yo siento como una... A ver, ¿cómo te puedo decir? Siento el país como una porquería con esta gente. Y realmente como una gran mentira, una falacia, un enchastre donde los delincuentes salen permanentemente. Ahora cuando vuelva me voy a poner de lleno. Pero también siento que muchos periodistas bajaron los brazos. Y que parece que lo único que nos interesa es si se agarra la trompada en Pinamar. Y si la vacuna... Es cierto. Están haciendo mierda en la Argentina. Y con ineptos, inútiles, fracasados. Vos fijate que el otro día yo escribí una nota. Ah, la pasamos a ustedes. Así es. La de Nisman. Que es el único país donde matan a un fiscal que está investigando a la presidenta. Lo matan un día antes de tener que entregar la prueba. Y pasa así como... Ah, mirá, se suicidó. Pobre, estaba deprimido porque no consiguió una chica país de Europa. Babi. Es una locura. Sabés que ayer hablamos con el fiscal Stornelli. Y hoy salió a contestarle Lago Marcino en Twitter. Con total impunidad. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Lago Marcino? Dejen de humear, dijo Lago Marcino. No sabés de humear por entrevistar a Stornelli. Que yo le pregunté a Stornelli si Nisman cuando habló. Porque Stornelli habló 24 horas antes de que lo maten a Nisman. Si le pidió un arma. No sería lógico que si Nisman estaba desesperado le hubiese pedido el arma en una conversación. Que hablaron de que podía terminar muerto con un fiscal. ¿Le podía pedir el arma también al fiscal? ¿Por qué va y se la pide a Lago Marcino? Entonces le pregunté a vos. ¿Te pidió el arma? Yo te explico. Yo lo digo desde el primer día de Nisman. El chico este, además de tener para mí algunos rasgos medios psicopáticos. Pero yo no puedo diagnosticar por teléfono. Digo, pues lo veo, los ojos, la mirada. Yo creo que Lago Marcino es un hábil declarante. Y a Lago Marcino si vos lo dejás dos minutos le pedís disculpas. Pero yo creo que Lago Marcino, creo, creo, no tengo prueba, que está tan involucrado en la causa Nisman como el que lo mató. Entonces, porque él tuvo que plantar el arma como servicio. Entonces, para mí, el hecho de que Lago Marcino sea el boludo y el que dejen de humear, es porque esto es un complot de los servicios. Mirá, yo te voy a decir, Lago Marcino fue presentado a Nisman por Moro. Moro era el segundo destiuso, servicio, íntimo amigo mío Moro, íntimo amigo mío. Entonces, y Moro mismo me dijo, no, el pibe es bueno, era buchón de los servicios. Entonces, que llamen a todos a declarar y que se investigue a fondo. Vas a ver cómo se van a dar cuenta que no se mató nunca Nisman. Pero realmente es una causa que se da por sobreentener un papelón nacional. En el mundo es un papelón nacional. Nadie lo puede creer. Nadie lo puede creer. Y mientras tanto, Bavi, están preocupados solo por el patrimonio de Nisman y en meter presa a píparo. ¿Sabés que es una cosa? Pero, espera, espera, estamos hablando de 600 mil, estamos hablando de 600 mil dólares de Nisman. Y preguntá, por ejemplo, cuánto tiene Ollarbide. Preguntá cuánto tiene. Pero la diferencia entre Ollarbide y Nisman es que Ollarbide perdonó el enriquecimiento ilícito de Néstor. Por ejemplo, entre otras causas. Y Nisman podía meter presa a Cristina. Si Nisman hubiese dicho, yo tengo esta causa y la puedo encajonear, no tenía 600 mil. Tenía 600 mil millones. Como tenía el secretario de Cristina y como tenía todo. El mejor negocio con el gobierno de Cristina es callarte la boca y decir, tengo la causa, pero no va a trascender. Y hoy estaba vivo, aparte. Pero, ¿podés creer que hubo una fiscal que deambuló por varios programas de televisión diciendo que había inconsistencias con el tema píparo, que el marido había tenido inconsistencia en su declaración y por eso lo mantenía preso, la fiscal de Lorenzo, y que no había un llamado al 911 que acreditase que los estaban persiguiendo los motoqueros a Píparo y de Lorenzo? Y esa foja se le escapó, se le escapó. El llamado está. Dos cosas. Primero, que el llamado está. Segundo, que llamar al 911, si te persiguen es al pedo. ¿Quién habla? ¿Va a Vechecopar? ¿De dónde? ¿De la avenida Santa Fe? ¿A qué altura? ¿En qué auto va? ¿Y quién lo sigue? ¿Y cómo? Ahí ya te mataron. O sea, si vos llamás al 911 y están entrando a tu casa, para cuando te atendieron ya te mataron. Entonces, el 911 y nada es lo mismo. Pero más allá de todo, más allá de todo, la voluntad es voltear a Carolina Píparo como imagen, como hacen siempre los K, porque podía ser intendente de La Plata. Así es. Entonces, pero vos fíjate que pasaron más tiempo en meter preso al marido de Carolina que en meter en cana al asesino de Isidro, que es el hijo de Carolina. Sabés, Babi, ayer hablé con Carolina Píparo y me decía que está soportando 18 días de operaciones constantes por parte de todo el gobierno K, todo el gobierno K. Y por supuesto que está con las condiciones firmes y dice de esto voy a salir más dura de lo que era, ¿no? Obviamente. Lo que pasa es que espero que aprenda Carolina Píparo, que aprenda Macri, que aprendan todos, salvo Bullrich, salvo Bullrich y Babi, que aprendan todos que si a esta gente no le pegas primero, ellos te pegan dos veces. Entonces hay que ser tan hijo de puta con ellos, como ellos son hijos de puta con el resto del mundo, porque a veces nos entendemos. El kirchnerismo es un bloque que va por todo y no le importa un carajo quien caiga, como caiga y donde caiga. Donde ven que alguno asoma el hopo se lo cortan. Entonces, mañana a Babi le puede aparecer una familia prendida a fuego en Delta, que fue Babi, porque ven que aparecía en la lista esta de los más influyentes. Entonces ellos van corriendo al decente porque necesitan que prevalezca la indecencia que ellos manejan. Esto hay que comprenderlo porque es así, chicos. Si no entendemos, a ver, si no entendemos la historia, cuando vos vas a producir una película, una miniserie, un libro, tenés que saber de qué se trata la historia. No decir, ¿he de coger o de tiro? No. Tenés que saber por qué se coge y por qué se mata. Bueno, hay que saber cómo es el gobierno de los kirchneros. El gobierno es un gobierno de corruptos e impunes, sinvergüenzas y ladrones, y hasta que esto no caiga por peso propio, hasta que Cristina no se siente en el banquillo de los acusados, y no de los acusadores, Argentina no sale. Babi, ¿me esperás un minuto que vamos al rotativo del aire? Y te quiero preguntar por los artistas acá. Sí, yo corto, así no me quedo sin material. Corto y me devuelven a llamar. Ahora te llamamos porque quiero hablar de los artistas acá con vos. Ah, me encanta, dale. Bien, continuamos en Babi en el medio hasta las 14 horas. ¿Cómo hacen para comunicarse a Radio Rivadavia, Nancy? Al WhatsApp 1150268630. Y decía, se quejaba Flor Peña, ¿por qué a nosotros nos dicen chorros que hicimos militancia política y a Lady Gaga, a Brad Pitt, al artista que se te ocurra, no les dicen nada? ¿Por qué? ¿Por qué, Babi? Bueno, te voy a contar. En el año, en la época de Menem, y en la época de La Rúa, ni hablar de esta época, ¿no? Los Caminos de Maldonado y compañía. Vos ibas al Inca y le dabas al interventor del Inca, el gobierno de turno, una parte del crédito, le dabas un protagónico y una guita al actor que hacía intermediario de conseguirlo, y hacías una película. De hecho, podemos ver la cantidad de bodrios que vemos en los canales de cable donde se llama la película La Paja y el Perro y aparece un perro durmiendo entre las pajas. Entonces, y está una hora el perro durmiendo, y le decís, ¿qué es esto? Y bueno, estos son 5, 6, 10 millones, 20 millones que le dieron de subsidio, que se cobraba por ticket, y nunca se cobró de regalos por ser participante del gobierno. Lo pasó con De la Rúa, con lo pérfido, pasó con, no lo pérfido de los dabas, pero en la época de la cultura, culturosa, y hablar con los Kirchner. En la época, en Estados Unidos, Brad Pitt, Dale, Gaga, toda esta gente que maneja Fortuna, ponen plata para la campaña. O sea, ellos ponen 20 millones de dólares, 10 millones, 500 mil dólares, ponen para el presidente que les gusta. Porque como tienen talento, y hay una industria, y como en Estados Unidos, los empresarios, los profesionales, los actores, saben que son industria, que dan de comer a mucha gente, entonces no aparece Moyano bloqueándolos. Aparecen ellos, para que no haya Moyanos, ni haya Voodoo, aparecen ellos poniendo la plata para elegir un presidente que sea el más honesto o el menos malo. Estos pibes, Charly, lo que pasa con estos pibes, que tienen un grave problema, ellos se jugaron en los 12 años al gobierno de Kirchner, a creerse que eran un pedo del Papa, que eran más vivos que nadie, y hay otro problema, todos los que militan con los Kirchner, creen que son la República, y creen que no están equivocados, fíjate que ignorantes son todos, y cuando hablo de todos, hablo de todos, que ignorantes son, que se creen que ellos son la patria, ellos son los derechos humanos, ellos son la República, ellos son los luchadores, y ignoran a otros 70% de argentinos que somos patria, luchadores, y además, con la diferencia con ellos, es que laburamos, pagamos impuestos, mantenemos empresas, abrimos fuentes de trabajo. Entonces, ahora se victimizan, se victimizan, pero realmente son gente muy dañina, y que ha trabajado en las listas, donde, a este no me lo pongas en la película, porque es facho. Entonces, el invento de ellos y nosotros es de ellos, y ahora, este, salen a ser ejemplos estúpidos, cuando en realidad, son partícipes necesarios, y que el país esté gobernado por corruptos. Ellos son los que fomentaron, pero que sean responsables, ¿no? Que diferencia. Ellos son los que apoyaron un gobierno de corruptos, ¿no? Que diferencia enorme que marcás. Pero que sean responsables, porque ellos apoyan, es más, yo te voy a decir una declaración de Charlie, porque yo lo vengo siguiendo, ¿cómo se llamaba el perseguidor de nazis? Simón Bicenthal. Bicenthal. Yo soy el Bicenthal de los K. Charlie dijo que si se enteraba que Cristina era trucha, que había robado, la votaba igual. Sí. Esa es la diferencia entre Lady Gaga, o entre Brad Pitt, y Charlie y la señora. ¿Me comprendés? Sí, totalmente. Esa es la diferencia enorme. Y además si hubiese... Para ellos, para ellos la corrupción es militancia, y para los otros es república. Esa es la diferencia. Además en Estados Unidos se mantuvo el humor político. Saturday Night Live hace humor con los republicanos, con los demócratas, con el que está. Hacen humor al poder. Acá no tenemos ese humor. Tenemos una revista... Escúchame una cosa. Gazulla, yo, dentro de toda la gente, con el programa de la noche, de América 24, de A24, me dice, ¿cómo me cago de risa con tu programa? Y la verdad, es un programa para reírse. Vos te estás y sabés. Pero es para reírse de ellos, porque ellos se pegan solos. O sea que ellos son tan... Digo ellos los K. Son tan ridículos, tan elementales, tan promiscuos y tan chorros, que hablar de ellos, ya es un chiste por sí mismo, porque contar que una señora con 16 causas es vicepresidenta, o que una nena tiene 6 millones de dólares en el banco, o que dijo que, no sé si terminó el quinto año, que quiere ser presidente. Ya, eso, o que un tipo quería comprar la casa de la moneda, mirá lo que te estoy contando, o que le perdonaron a otros 18 mil millones de pesos de la FIP. O, eso es un chiste ya, porque yo te puedo asegurar que yo voy a otro país del mundo y cuento esto, y me dice, ah, joder, no tomes más droga. Porque es así, nadie puede creer que este país sea tan desopilante, tan ridículo. El relato de Víctor Hugo Morales, cuando despegó el avión a buscar la pichicata, ya era una nota de humor por sí misma. Esto me vas a acordar cuando Hiperhumor hacía relatos de la guerra, y Raimundo Soto decía, Germán, y Germán venía alemanes por todos lados. Ellos son ridículos. Cuando la ves a Cristina, a mí me juzgaba la historia, ya eres opilante, eso si vos le armás una pared alrededor, es un manicomio. Cuando lo ves a Alberto, desmentir lo que había dicho, desdecirse de que a Nisman lo mataron, después, no, ahora creo que no, mirá vos, ahora me suena a que se mató. Eso son, o llevarlo a Dylan a mear en helicóptero cuando la gente no tiene para comer, eso es humor por sí mismo. O cuando la mujer de Alberto dijo un día, después de hacer una colecta donde perdimos plata como de costumbre, que creía que era Eva Perón, porque todas las mujeres que llegan al poder creen que son Eva Perón, y ninguna le llega ni al taco del zapato. Entonces dijo, los amo tanto a todos, en el final, en el discurso. Yo digo, pero a mí, ¿qué me importa que esta mujer me quiera? ¿Quién es? ¿De dónde apareció? ¿Qué te pasa? En el teletón. Claro, pero nosotros somos muy estúpidos y cobardes. Nadie se acojona a decirle esto. Yo veo acá, viste, que camina un diputado por algún lado y la gente, es como que camina la reina de Inglaterra. Y sin embargo, no se dan cuenta que nosotros lo pusimos con el voto, son empleados nuestros, no tienen que robar, tienen que trabajar y decir todos los días perdón y gracias. Y en cambio salen a levantar el dedo y a cagarnos a pedo. Por eso, esto de Charri y la mujer, vuelvo al tema, son, a ver, es, yo no sé cómo se puede todavía escuchar a Charri y la mujer. Sabés que reforzó el apoyo, Babi de Charri, dijo que entre Cristina y Alberto se queda con Cristina. Ahora, es reciente. Pero no hay duda, pero a ellos Cristina los ha beneficiado, ellos creyeron que era forever. Y te digo más, Alberto Fernández, con todos los errores que tiene, en un lugar donde no tendría que estar, porque para mí personalmente no da ni para intendente, pero bueno, está y hay que apoyarlo, es el presidente, lo están cerruchando para voltearlo, porque Cristina les queda seis meses para agarrar todo el poder y perdonar sus causas, que lo único le importa, porque van a perder la próxima elección como perros y ahí se le va a complicar la cosa jurídicamente. Entonces largó a la tropa de alcahuetes y genuflexes y sale Charry, ahora sale Daddy Breva en cualquier momento y daría marcha atrás con el camión. Mirá, vos fíjate una cosa, vos viste alguna causa que tenga Daddy Breva, por ahí las tiene, por decir que quería pisar a todo el mundo con un camión. Hubo una denuncia y no prosperó, dijeron que no, no era delito. Eso no era... Yo por decir que vayan a laburar los de aerolíneas y si no vaya a una casa de... Todo esto tengo un juicio, vos fíjate la doble vara de la inmoralidad de esta gente, ¿no? Y Donda en el medio. Y bueno, y después... Donda dijo que a mí había que desaparecerme. El fiscal Delgado dijo que no prosperaba. Ahora yo llego a decir... Es Delgado. ...qué día de mierda y se está tentando contra la democracia. Ahora, en otra época, Bavi, en otra época te decían militando el ajuste, 2.300.000 personas se quedaron sin trabajo en la Argentina en 90 días, en el segundo trimestre del año pasado. O sea, 25.555 argentinos por día pierden el trabajo en la Argentina. Una cancha de Argentinos Junior por día. Militando el ajuste te decían los artistas acá. Bueno, lo que digan los artistas acá es que se recorra como decían con los jubilados, ¿no? Sí. La patria está en peligro. La patria está en peligro. Alberto salió con el cartel, Alberto salió con el cartel, Alberto, digo, Daddy Brieva, todos estos payasos, con los jubilados, no, Alberto le prometió el 20% de los jubilados y los cagó, los recagó. ¿O viste que alguno de estos apagallos salga? Ninguno. El mismo jubilado que le dio la doble jubilación a Cristina negó los amparos de jubilados que pedían un reajuste por los aumentos por decreto que le dio Alberto. Eso es lo que votó la gente. Entonces, yo te soy muy honesto, yo creo que cuando vos vas a un hotel de vacaciones, y te va todo mal, te afanan en la habitación, el agua sale fría, el baño está sucio, el conserje te raya el auto, cuando te vas te dice, firme el libro acá, ¿cómo le fue? Como el culo, hermano. Son toda una manga de hijos de puta. Cuando vos vivís en un país y todo te va mal, cuando te dejes firmar el libro que vi en las elecciones ahora, dices, ¿cómo te fue? Como el culo, son una manga de hijos de puta. Y eso es lo que son, una manga de hijos de puta mentirosos que todavía quieren hacer valer el discursito. ¿Te acuerdas cuando el otro día el alcahuete este, ¿cómo se llama? La barbita More... No. Navarro. Navarro, sí. Mintió las cifras de las mediciones para cobrar más guita. Sí. Ellos hacen de la política un negocio nos curran para hacer guita. Son chantapufi de bar, son quinieleros. Después de esa noticia se inventó otra, dijo que era el primer medio de comunicación que repartía las ganancias entre sus 100 periodistas porque tienen 30.000 suscriptores que le dejan plata todos los días. Sí, yo te cuento cómo es. Entre los que laburan de periodistas reparten la ganancia que le deja el Estado, nosotros. Y por las operaciones de la guita en negro que les paga de Sousa y compañía, no reciben un mango ninguno de los periodistas. Pero esa es negra, Babi. Es como 6, 7, 8. 6, 7, 8. Birs se llevaba montañas de guita de operaciones en negro. ¿Entendés? Y sin embargo le pagaba sueldo a todos. Entonces decía, Birs no da laburo. Sí, los hace hablar como estúpidos, pero la mosca grande se la lleva él. Babi. Que la gente sepa cómo es. Sí. ¿Me esperás un segundo que nosotros la tenemos toda en blanca, que tenemos que ir a la tanda? ¿Un segundo? ¿Y seguimos? Llamame cuando termina. Años atrás cuando lo veía en tele y cuando lo escuchaba en la radio y bueno, ahora que lo veo tan seguido. así que está del otro lado a Babi. Babi Echegopar. Babi. ¿Estás? Sí, acá estoy. Acá estoy. Un placer. Estoy. Como siempre. Estoy viendo las notas en televisión. Siempre la misma estupidez. Señor, ¿cuánto hace que está en la playa? Y el tercer día, ¿cómo la está llevando? ¿Está cara? ¿Qué mierda? Pierden tiempo en preguntar lo mismo. Pasen un video viejo y lo mismo. ¿Viste? ¿De dónde son? ¿De Santa Fe? ¿Cuánto hace que están? ¿Viste? Qué aburrido es todo, por favor. Babi, ¿sabés qué? Te vuelvo al tema de Píparo. Javi Díaz publicó en Twitter una foto que tomaron de las cámaras de seguridad después del robo de Carolina Píparo donde hay tres motoqueros en la madrugada del 1 de enero y el que maneja la moto de adelante en esta foto lo detuvieron ayer en un asalto por motochorro? O sea, uno de los que tendría que estar preso. Por eso te digo cómo son las operaciones. 10 minutos. Sí, 10 minutos nada más. Sí, porque tienes que usarlo. acordate el que me robó a mí acá en la esquina de la radio y que era un sindicalista de los peones de los taxis. Así es. Yo, yo, yo la verdad que no dudo de nadie, pero lo de Carolina Píparo me parece muy rara la historia. Sí, sí, es lo que decís vos. Es lo que decís vos. No de ella. Es lo que decís vos, como se perfila como una buena candidata para La Plata, la tienen que lastimar ahora, pegarle ahora. Pero obvio, pero claro, pero por supuesto, no te olvides que hay dos personas que son terribles en La Plata. Una es Saint-Tune. 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 Y la decana de la Universidad de La Plata. Es la mujer de Coso. Victoria Tolosa Paz. También. Sí, Tolosa Paz es terrible, terrible. Dos avispas. Enfrentar a esa gente es terrible. Y es un municipio que le resulta adverso a los generistas porque, bueno, pudo sostenerlo Garro en la última elección y quieren volver, claro, quieren volver, por supuesto. No, y además, yo te digo, yo cuando laburé La Plata tres veces, que fue en el teatro donde se habían juzgado a los genocidas del proceso de la comunidad israelí, a mí me fueron tres días con autos, con patentes tapadas, a romper el teatro y a todos tomó, me rey tondo, lo tomó todo en video con la cámara de gendarmería. Y a toda la gente mandada por esta gente, por los K, a romper el teatro para que yo no vaya. Y no te olvides que Saint-Tou le encontraban en el comité armas y drogas, ¿verdad vos? Antes de las elecciones. Así es, que no se supo más nada. En uno de los comités militantes, claro, sí. Sí, sí, sí. Son gente... Chicos, a ver, estamos gobernados por los K, el partido, como partido, debe tener gente buena, no me cabe duda, pero también tiene la barrida de todo el excedente, de todo el excremento político que no quiere nadie. O sea, cuando... Fíjate que hay casos, no es el excremento, no es el caso de esta chica Donda, al contrario, pero hay casos que han pasado por todos los partidos políticos, con Pino Solana, con este, con el otro. Ha dicho, esta chica, como es Donda, ha dicho a mí, los K no me van a comprar. Y faltaba que vaya a buscar un primo en Bélgica para poner, porque puso a todos los amigos, la compró, no a ella, a todos, al grupo. Entonces son, ellos mismos mueren por la boca como al pescado. Y hay otro hecho, Babi, que tampoco nos acordamos tanto, porque cuando Cristina y todo el Instituto Patria dice, nos perseguía la espiadura de Macri, teníamos los policías en la puerta del Patria, nadie recuerda el contexto que cuando eso ocurre, en el 2018, había una causa judicial que estaba investigando esa caja de dinero que encontró un empleado del Patria en el despacho de Máximo Kirchner y que nadie reclamó. Y que no se habló mal. Y que no se habló mal. cuando habla Cristina de la espiadura, que cuente Cristina las veces que me mandó a destruir los teatros, a romper la radio con la que es intendente, la peor intendente del conurbano, la de Moreno. María Fernández. Fue a la puerta a romper Radio 10 y vos fíjate que todo esto sucede, la rotura de los teatros, todo con María Fernández a la cabeza, el día siguiente de que yo me agarre a trompadas con Navarro. Pero no fue así. Fue que Navarro me agarre a trompadas por orden de los K de que yo me peleé en los pasillos de Radio 10 así me echaban. La gente no sabe muchas cosas. Navarro, que es funcional a todo, que es un alcahuete, un servil de lo más berreta que pueda haber de los alcahuetes serviles, porque lo mandaron a que se agarre a trompadas conmigo para tener ellos causa para echarme de la radio. Cosa que, como yo no respondí, no respondí, bueno, terminaron echándolo a Navarro, no tenían otra porque estaban las cámaras, pero yo ya sabía que se venía esa. Y al otro día, como no me podían echar de Radio 10, arrancaron con lo de misógino y empezaron a mandar a Mariel Fernández con la gente del municipio de, ¿a dónde era? Pará, ya te digo, donde estaba Merlo, de Merlo. De Menéndez. La gente del municipio de Merlo a romper, de Menéndez, a romperme todo. Y después, como si esto fuera poco, porque sumo y sigo, casualidad, el que me roba el reloj a mí y me disloca el hombro, es de Merlo, del sindicato de los peones de taxi. Y otro que era de Merlo y cobraba de Merlo como gnocchi, era... El que te iba a buscar a la puerta de la radio. ese que andaba por la puerta de la radio. Y ahora critica a Cristina porque le sacaron los subsidios y critica al kinerismo. Guasorra. 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 Bueno, yo digo que son difíciles, son difíciles. Cuando digo que son de mierda, son de mierda. Cuando te digo que el kinerismo está armado con la barrida, con el excedente de lo que ha quedado de lo peor de la democracia, lo más violento. Y a eso sumarle a Emre Bonafini, Carlotto, Milani. Bueno, ahí tenés los resultados, viste. Si vos, en un club, hacés entrar a lo peor, por ejemplo, en San Isidro, yo hago, agarro el Casi, que es un club emblemático, y voy a buscar a los vendedores de Falopa, voy a buscar a los excluchantes, a los chorros, a los violentos, y los meto a todos dentro del Casi, el Casi deja de ser un equipo de rugby para convertirse en un aguantadero de delincuentes. Bueno, y no hablo del peronismo, hablo del K, ¿eh? Los K como partido son las puertas abiertas de un club que no te pide ni carnet de pileta, ni hongos en los pies. Puedes entrar tranquilos porque tienen suscripción de socios. Cualquiera que tenga ganas de hacer política y no tenga escrúpulos, vení, hablá mal del de enfrente y entrás. Babi, ¿me esperás un segundo que vamos al rotativo del aire? Bueno, estoy acá al pedo así que por eso hoy tengo tiempo. Dale. Y recién veíamos la imagen, ¿no? Alberto Fernández se aplicó la Sputnik. Babi, recién se vacunó Alberto. Sí, a mí la verdad toda esa payasada mediática me importa un carajo. Estoy honestamente que se la apliquen, que le dé la antirradica a Dylan también. La verdad que no me importa. Hay cada vez más brote, hay cada vez más muertos. Y no es culpa de Alberto, ni es culpa, la verdad es en el mundo. Y esto no se para con Sputnik ni con, hasta dentro de un año la vacuna no va a tener solvencia. Así que por más que perdamos tiempo hablando de la Sputnik, además tenemos 300.000 dosis y somos 44 millones, ¿no? Pero no importa, no, yo no, en ese tema no me meto porque no es un problema argentino, es un problema mundial y se hace lo que se puede, ¿viste? Realmente. Sabés que, viste que la coalición cívica pidió la intervención federal de la provincia de Formosa, el mejor gobernador es un ejemplo para Alberto Fernández, Gildo Infran. Para Guadu. Formosa tenía que estar intervenida ya hace más de 15 años, como también Santiago del Estero, como Chaco, por supuesto que tenían que pedir, pero hay que ver si se la dan, porque entre bueyes no hay jornada, ¿viste? Lo que pasa es que son los capangas históricos. Eso es difícil, Babi. Es difícil, ayer tuvo reunión, ayer fue que se reunió con 10 gobernadores del norte, Alberto Fernández, y de lo que salió de esa reunión fue el reclamo otra vez de suspender las PASO, pero vos fijate las imágenes, Babi, las imágenes son terribles porque está Alberto Fernández saludando a un montón de gente que se le tira encima y detrás se ven las chozas, se ve la postal de la pobreza argentina. Claro, pero imagínate que si esa gente deja de ser pobre no vota al peronismo. Ninguna persona, perdón, al kirchnerismo, porque yo tengo amigos muy ricos, incluso tengo amigos que se han enriquecido mucho con Menem, que se han enriquecido mucho con los gobiernos peronistas. El otro día me dio gracia porque acá en Martínez, cerca de donde vivía Neuta, pasé por la casa de lo que era, ¿cómo era el que se llamaba el turco este que está con Mercedes en Argentina? era el amigo de Perón en la mano derecha, Jorge Antonio era. Jorge Antonio, sí. Jorge Antonio. Se ve que es una mansión de lo más caro de San Isidro, ¿no? Y era peronista. Yo conozco mucha gente millonaria gracias al peronismo, pero esa gente se hizo millonaria gracias a los pobres del peronismo. No te olvides que los que dejan que esa gente roben son la gente humilde que tiene una esperanza. Lo malo del kirchnerismo, lo peor del kirchnerismo y lo peor de los peronistas y los radicales corruptos que se han ido con el kirchnerismo es que han hecho plata con las promesas de los pobres. Yo me acuerdo cuando Moró le prometía a... Que no digo que sea corrupto, Moró, no tengo idea de su patrimonio. ¿Sabés por qué me cuido en esto? Porque ellos se agarran de cualquier palabra para sentirse ofendidos. Sí, sí, para victimizarse. Para victimizarse. Y meterte denuncia, y meterte denuncia, Babi. Meterte denuncia, y entonces yo llego a decir la guita que tiene Cristina en negro, dice, ay, dijo negro, dijo Donda. Por eso tiene los observatorios, ¿entendés? La plata no blanca. Porque en este país se puede robar, lo que no se puede es contar que robaron. ¿Me entendés? Vos le decís ¿A qué él robó? Y te meten en cana por acusarlo. Viene el chorro de nuevo, pega la vuelta, y dice, ¿a dónde me viste, loco de robar a mí? ¿A dónde me viste? Y te hacen un juicio. Mientras se manejen todo, mirá, quiero mandarle un abrazo grande a Dalesandro, que es ministro de seguridad, ¿no? Secretario de seguridad de la ciudad de Buenos Aires. De la ciudad de Buenos Aires, que labura, recién me pasó unos datos de dos escrujantes que agarraron, se está laburando todo, pero, ¿sabés qué pasa? Es el cuento de nunca acabar, es el balder roto, porque agarrás dos y se te escapan tres. Y no le veo mucha salida si la gente no toma conciencia de que hay que hacer una república, y una república se hace con gente honesta, no con corruptos, y si no, nos sacamos de golpe esa idea que nos hizo creer Cristina que es mala, y que, ojo, no te metas con Cristina porque te castiga, porque hay que darle miedo a Dios y un poquito a ella. Y los boludos le creen eso. Cristina va al baño igual que nosotros, de carne y hueso igual que nosotros, y tiene los miedos, más miedo que nosotros porque ella fue presa. Entonces, hay que combatirla desde la política y hay que terminar con el tema de Cristina. Mientras Cristina sea víctima y no victimaria, y siga ocultando sus ilícitos a costilla de los alcahuetes que tiene alrededor, el país no va a salir, chicos, y vamos a estar cada día más pobres, más fundidos y más humildes, y bueno, es lo que estamos buscando. Cristina, no sabemos qué es lo que hará, pero sí sabemos que salieron a medir a máximo. Están viendo cómo mide máximo en todo el país, Babi. ¿Y? Y la verdad que no mide muy bien, pero lo van a tratar de levantar como sea. Mide menos que la madre. Mide menos que la madre. Solo cuatro provincias tienen un saldo positivo, cuatro provincias, que son tal vez las cuatro provincias más pobres de la Argentina. Santiago del Estero. Santiago del Estero. Santiago del Estero. Y Tierra del Fuego le va bien. Incluso en Santa Cruz está ahí parejo. Y después, bueno, en la provincia de Buenos Aires tiene una imagen positiva fuerte, que es el núcleo duro, 36, pero una imagen negativa de más de 50. Lo que pasa es que hay una realidad. A mí estas cosas me parecen tristísimas. Es como salir a medir a Schocklender y decir, mirá, ojo que tiene un 30% positivo, que son los kirchneristas. Y sí, lo que pasa es que el positivismo y el kirchnerismo es negativismo a la nación. A mí no me causa. Acá Barrera, el asesino, también tenía imagen positiva por los hombres, por los misóginos. Se llegó a decir que tenía razón Barrera. Bueno, eso no me quiere decir que Barrera no haya sido reverendo y lo de Putin es un asesino. Entonces, no digo que Máximo sea un reverendo hijo de puta ni un asesino, pero sí, en mi saber y entender personal como ciudadano de pago impuesto, no puede nunca ser presidente ese chico. Bueno, es el proyecto final, ¿no? Es como la victoria, hasta la victoria siempre, bueno, esa es la victoria que espera Cristina, ¿no? Claro. El hijo de la cámpora. Y le van a armar una... Es el hijo de la mujer procesada, del padre corrupto, que le perdonaron 500 millones de dólares de arranque nomás del sur, ese es el hijo, él tiene los genes de esas dos personas, no va a ser ni mejor ni peor, va a ser un Kirchner más, que no es ni bueno ni malo, pero va a dar los mismos resultados, o sea, si yo voy a un lugar y pido vino con soda, no le puedo decir, che, esto está aguado, si le pedí soda, boludo, pedí vino solo, bueno, este es un Kirchner más, es un pura sangre, vamos a tener los mismos resultados. El otro día me decía, me contaba una fuente que la conoce a Cristina, que Cristina se llenó también de bronca contra el periodismo y contra la justicia, porque hubo una vez que viajó a Cuba y su hija no la quiso recibir, que estuvo esperando días y días y la hija no la quería ver a la madre. Mirá, yo por una cuestión de respeto y principio, no me meto en los temas, los puteríos familiares, a mí lo que más me preocupa es cómo hace una chica para ganar 6 millones de dólares, pero no si recibió o no la madre, son problemas personales, la verdad, me importan un carajo, lo que sí me importa dónde está la plata que nos robaron a todos los argentinos, es mi pregunta, lo mío no es sentimental, es económico, dónde está la guita que nos falta, dónde están los bolsos de Muñoz, dónde está la guita Lópezito, dónde está la plata, por qué le perdonan a Cristóbal López 18 mil millones de dólares y un almacenero le clausura el negocio, eso quiero saber, nada más, la justicia para todos es igual. Está complicado averiguarlo, porque vos fijate lo que pasó con YPF, que sale Nielsen y lo reemplaza el diputado Pablo González, que fue vicegobernador de Alicia Kirchner en el anterior mandato, un hombre pero del riñón del diputado. La dueña del colegio 20 de junio, ahora lo vendieron, ya no hay más. Sí, sí, uno ve estas cosas y ve cómo toma poder la cámpora, que es el espacio político de Cristina más puro y más leal, y dice, bueno, qué complicado, ¿no?, como para saber la verdad de algunas cuestiones. Mirá, contra la corrupción de la cámpora, lo único que nos queda es el voto popular que vamos a tener ahora, ¿en cuántos meses falta? Y en agosto, si es que hay paso. Sí, agosto. Bueno, y necesitaríamos, sí, que se pongan de acuerdo la oposición, se dejen de pavear, que no es un juego de chicos, busquen un candidato sólido, que para mí, uno de los que me gusta es Pichetto, para, o me gusta Patricia Bullrich, o me gusta, no sé, cualquiera que le haga contra. Los dos pueden ser candidatos, los dos van a ser candidatos, Patricia por Capital Federal, Pichetto por Provincia. Enfilarnos detrás de esta gente, hasta que saquemos a los corruptos, y después elegimos, pero primero hay que sacar, vos no podés tomar posesión de una casa si no limpiar la mugre, y acá hay que limpiar la mugre, que es esta gente que hace 20 años viene ensuciando, hace 20 años viene corrompiendo a la Argentina, y todavía no hay resultados, ¿no?